Es miserable el escenario que ha dejado la fuerza pública en Colombia tras su intervención en el paro nacional y tras su constante errado actuar frente a la protesta social. Pero les quiero decir que toda la ciudad se encuentra militarizada. Ellos en estos días no solamente han sido erráticos y ausentes en los momentos donde se han presentado más conflictos sociales. Sino que cuando aparecen lo hacen con una intención de violencia demarcada y en absoluta ausencia de diálogo o de pacificación. Aún así es ineludible la decepción que surge a causa de las dinámicas de vandalismo y crimen nacidas bajo el espacio en el que se estaba protestando y que fueron realizadas por personas aisladas del pensamiento colectivo a nivel nacional de reivindicación y manifestación pacífica. Estos hechos le restan de verdad credibilidad, reputación e intención social al paro nacional mismo. Tenemos que detener las acciones criminales, los saqueos, los robos, los daños colaterales a la propiedad privada. Están entorpeciendo la manifestación. Pero hay algo que tenemos que analizar obligatoriamente y es que el paro nacional ha sido víctima de una estrategia de comunicación inmensa que busca deslegitimarla. Incluso desde antes que se realizara. Están intentando sembrar miedo a la población. Quieren que le temamos a la manifestación. Que criminalicemos la protesta. Que en Colombia al reine el miedo por expresar los insatisfechos estatales. Policía le están dando pira, marica, policía le están dando pira. Somos otro comité de derechos humanos y les mando quién es la presencia de nosotros. Nos respiramos y queda evidencia. Personajes políticos como María Fernanda Cabal compartieron noticias falsas obedeciendo a esa campaña. En cadenas de WhatsApp y redes sociales se desinformó el nombre de instituciones que ni siquiera se habían pronunciado al respecto. En programas televisivos como Séptimo Día se encargaron de degradar específicamente el imaginario que las personas tienen sobre la protesta social. Esta es una campaña de comunicación contra propaganda creada para afectar directamente al paro nacional. Para deslegitimar la protesta social y para darle aires de gobernabilidad a Iván Duque frente a un rechazo inminente de la población que no es capaz de controlar. De verdad los contextos sociales en Colombia se tornam miserables ante las respuestas institucionales que hay en este momento alrededor del descontento social en la actualidad del país. Aunque es necesario aceptar y reiterar el daño social que están ejecutando decenas de personas al realizar crímenes y afectar a otros colombianos que no tienen la culpa de las problemáticas que se están viviendo pero sufren las consecuencias de los equívocos grupos que se cuelan en las protestas. ¡Oh colombiano! ¡Estoy contigo! ¡Y duque chao! ¡Duque chao! ¡Duque chao! ¡Chao! ¡Chao! Pero póngase a pensar ¿A quién le sirve que dentro del paro se atraquen panaderías o almacenes? ¿Se generen peleas o se entran en conflictos explícitos con la policía? ¿A quién le sirve que pase todo eso? Obviamente no es a los marchantes. Eso le sirve al discurso de Iván Duque y de la derecha extrema. Eso le sirve a las autoridades para poder excusar su actuar violento. Eso le sirve a las personas y a las instituciones contra las que se protesta. Hasta aquí hemos hablado del errático actuar de la fuerza pública. Hablamos de la campaña de comunicación creada contra la protesta. Pero hay escenarios muy extraños de violencia y de disparates que no obedecen a la ideología de colectiva que maneja el paro ni a las personas que hacen parte de él. Lo que nos falta mencionar en este video es la estrategia de deslegitimación que trasciende lo comunicacional y que no sabemos si ha producido infiltración en los paros. Si ha generado violencia a propósito desde personas externas a la manifestación. Si han causado los conflictos que hemos visto que han dejado personas muertas y decenas de heridos. Iván Duque ha hablado y ha dicho que dará inicio a una conversación nacional. ¿Pero para qué? ¿Acaso los estudiantes no se manifiestan porque se incumplieron puntos de los tratos pactados la vez pasada? ¿Acaso de verdad tiene que suceder todo esto para que en un país el gobierno acceda a tener conversaciones con la gente, con el pueblo? El aire de revolución y de emancipación en Latinoamérica influyó sin duda en el pensamiento colombiano. Y en la forma como recibimos las acciones negativas, las mentiras, el despotismo y los fracasos del gobierno del actual presidente y los políticos que lo guían. Pero no podemos permitir que continúen los abusos de autoridad o que se produzcan más espacios de violencia, heridos y muertos. La manifestación debe seguir para hacernos escuchar, para defender la naturaleza, para defender los principios básicos humanos de la vida, de la paz y la protección, sin importar el territorio o donde vivamos. ¿Por qué tanta contundencia con quienes marchamos pacíficamente exigiendo nuestros derechos y tanta indulgencia con los vándalos? Una producción de Copradía para el Cambio